La unidad se usa para acompañar el desplazamiento de la unidad. Masa, para adoptar una formación compacta en frente y profundidad, cerrando distancias e intervalos. Orden de parada. La unidad adoptará esta formación para rendir honores y podrá ser al frente, a retaguardia, a la derecha o izquierda. Oblicuo a la derecha. La unidad variará el sentido de su marcha en esta dirección. Oblicuo a la izquierda. La unidad variará el sentido de su marcha en esta dirección. Piezas para referirse a las bocas de fuego.